Nos llevan una ventaja de 4 a 1. Yamamoto en persona asume el manto. Es la batalla decisiva de la guerra del pacífico. Señor, los bombarderos están equipados y a punto. Que ataquen inmediatamente. La estrategia es adelantarse al enemigo. Ponga al Enterprise y al Horrid contra el viento. Van a necesitar valor, inteligencia y mucha suerte. Estos norteamericanos se sacrifican como si fuesen saburais. Un reparto estelar para un enfrentamiento histórico. Charlton Heston. Henry Fonda. Glenn Ford. Robert Mitchell. La batalla de Midway. El viernes por la noche, el cine de la 2. Nuevo film 2 en 1 de Albal. Permite pasar del frigorífico al microondas sin fundirse. Sí, sí, pero el mío tiene flores. Nuevo film 2 en 1 de Albal. Hay quienes se limitan a ver pasar las cosas. Para quienes además quieren entenderlas, está qué saber en nuestro tiempo. Una colección dirigida por los mejores especialistas que te pone al día de una forma amena y rigurosa en todos aquellos temas que te interesan. Número 1 por solo 100 pesetas. Ediciones del Prado. Mamá. ¿Cuántas cosas hacen las madres a la vez? ¿Has visto mis patines? Debajo de la mesa. ¿Lo ve? Mamá, ayúdame. Mira mi vestido de esta noche. No te preocupes. ¿Cómo lavar algo que es blanco y de color a la vez? Mamá. A diferencia de otros detergentes, el nuevo Skip incorpora agentes antidesceñido que actúan como una barrera y ayudan a evitar que los colores penetren en los blancos. Vaya, genial. ¿Qué te parece? El vestido, perfecto. Nuevo Skip, la solución para una limpieza insuperable. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Al aire. La única colección que te puedes llevar al campo. Cientos de rutas. Fichas para identificar especies. Ideas para disfrutar al aire libre y descubrir activamente nuestra naturaleza. Al aire. Número 1, cabañeros, ayústortes, fichas, mapa y un vídeo por solo 695 pesetas. Ediciones del Prado. Llevamos 10 años intentando ayudar a que muchas personas salven su vida. A veces lo conseguimos. Otras, lamentablemente. Todo lo que toco muere, ¿no lo sabías? Es un detective con estilo propio. No tomes la vida tan en serio. Cuando entra en acción, nadie está seguro a su lado. ¿Por qué no te haces mercenario y te vas a África? Allí hablan el lenguaje de los tiros. Donde no llega la justicia, llega su ley. Procura no matar hoy a más de dos personas. Yo, el curado. El jueves por la noche, el cine de la 2. Soy un ladrón. Y no conozco otra forma de ganarme en la vida. Es un buen partido. Usted solo apuesta por la calidad. Yo también. Le encantan las mujeres y el dinero. He venido a Calador para matar a Tim Nolan. Para él, un trato es un trato. Tendremos que volver a trabajar juntos. ¡Exacto! Aunque nadie sepa de qué lado está. George Pepper. Asalto al último tren. Mañana por la noche, el cine de la 2.